Hoy en Reflector Egesur les presentamos nuestra entrevista con Jesús Zabaleta Castro, quien se autodefine como ensayista, editor, bibliófilo y gastrófilo. Actualmente es presidente de la Sociedad para el Patrimonio Cultural y se desempeña como director general del Instituto Estatal de Documentación de Morelos. Es el impulsor del proyecto de creación del Archivo Histórico del Estado de Morelos y autor de una veintena de ensayos sobre la historia regional del Estado que abarcan los siglos XIX y XX. Entre sus títulos más importantes destacan Periodismo decimonónico, registro homerográfico y selección de textos sarcásticos y humorísticos, La comida mexicana de la colonia La Independencia y Apuntes para la historia de Jojutla a través de los textos de Agapito Minos, entre otros. Es una agrupación que se integra con especialistas en diferentes áreas, arquitectura, libros, patrimonio, arte, memoria, que decidimos manifestarnos a través de una instancia civil como es la Sociedad para el Patrimonio Cultural, con la idea de fomentar entre los morelenses el acercamiento al conocimiento del patrimonio material y material de su memoria con la perspectiva de fortalecer la identidad. Morelos en su breve dimensión territorial tiene una enorme diversidad de expresiones culturales y lo mismo podemos hablar de las fiestas tradicionales que articulan la mayor parte de las expresiones del patrimonio, que integran música, danza, teatro, comida por supuesto y que nos permiten dimensionar ese enriquecedor intercambio que a lo largo de siglos ha tenido ese territorio. Si nos remitimos a las fiestas religiosas en sentido estricto, podemos hablar particularmente de las fiestas del ciclo de cuaresma. Podemos empezar con la fiesta del primer viernes de cuaresma en Jutepec, la del segundo viernes de cuaresma en Coautla en el Templo del Señor del Pueblo y la del tercer viernes de cuaresma en Tepalcingo, que puede representar el tianguis más grande de una fiesta tradicional en el país. Siempre hay procesos de transculturización y estos están dados en función de muy diversos factores. El primero es la pérdida de la memoria, el segundo es la pérdida como consecuencia de la identidad y en función de ello la pérdida del sentido de comunidad. Mientras no hay memoria y no hay identidad, no hay comunidad y son tres factores que definen el rumbo de la conservación de las tradiciones. Aquí tenemos que pensar en algo fundamentalmente, que este territorio desde la época prehispánica ha sido un territorio de paso, un espacio de flujo comercial, de flujo religioso, que ha propiciado el arribo permanente desde hace más de mil años de gente de diferentes regiones. Xochicalco es un ejemplo de ello, Chalcatzingo es otro ejemplo y ya durante la colonia la producción de azúcar propició un gran flujo de personas de diferentes regiones de la entonces Nueva España, pero también de varias regiones de Europa. Yo diría antes que la peor manera de tratar de salvaguardar una expresión de patrimonio cultural es la injerencia de las instancias gubernamentales. Los gobiernos destruyen los procesos comunitarios, pero se da en dos sentidos, primero porque el gobierno incide y segundo porque la comunidad lo permite. Donde la comunidad ha seguido decidiendo el futuro de su memoria, de su historia, de su patrimonio, de su identidad, es donde esos procesos han llevado a la preservación de las tradiciones.